Mique Craco, escucha Mira, que nos vamos a ir de vacaciones Y tienes que proteger la casa, ¿vale? Pero, ¿cu-cuánto tiempo te vas? Pues me voy a ti, ¿qué te importa? Tengo que dar yo explicaciones a ti, pues si tú eres un gato ¿Y quién me va a hacer de comer? Eso no te importa a ti Lo que tienes que hacer es proteger la comida que hay en la nevera, ¿eh? Que no la coja nadie Ah, eso por supuesto, la comida es sagrada Un, dos, un, dos, un, dos Ay, eh, recuento Coco, plátano Porque me he hecho una cabezadita, no pasa nada, ¿no? Una hora después Tima, cariño, tenemos que alimentar a nuestras crías Uy, qué lindas Uy, Esparta lo está pasando fatal, ¿eh? Mira, mira, está verde ¿Es que es Esparta? Sí, es Esparta ¿Cómo las has llamado? Ah, pues mira, este se llama Esparta Este se llama Flex Este es John Y este es Azenis Hola, qué nombre más bonito, me suena mucho de algo Sí, de nuestros amigos ratillas, ¿no te acuerdas? Eh, no, no son ratillas, son muy buena gente ¿Has visto que has sido una rata elegante por detrás y por delante? Hola, es lo más importante, estar elegante Bueno, pues hay que darle de comer, pero como ya sabes, tenemos que enfrentarnos al gato Así que cuidado que no nos maten, está peligroso Vamos, vamos Veis el silencio Veis el silencio, trolino Sí, silencio, silencio Ah, mira, he aprendido a bailar, mira Tengo una nueva canción Así Opa, rata style Rata style Pero, pero trolino que nada ha ruido Que nos viene un gato Ya, 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 ya Sssh, silencio Voy a ver que hay muchos cojines Si al gato le gustan los cojines Si, lo mismo está durmiendo ahí en los cojines, ¿no? Esta verdad? No, 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 no Ahí está, ahí está, ahí está, tranquilo Está abierta la nevera Está ahí el gato, está ahí, está ahí durmiendo Es verdad Tienes que tener mucho cuidado Cuidado, no lo despiertes No lo despiertes Voy a coger fruta No se te caiga nada encima, eh Cuidado, cuidado Está roncando, está roncando Coge, coge esta fruta Coge la banana, coge la banana Le tengo aquí ¿Qué estáis haciendo? ¿Me ha hecho daño? Me ha hecho daño Yo no he sido, ha sido timba Gracias por darme mi plátano, dámelo Es mío Que quiero alimentar a mi rocilla ¿Cómo que es tuyo? Me lo he sacado de la nevera Me lo compraron para mí Oye, pero mira, ahí hay un loro Allí, a la espalda, mira Pero eso no se puede cazar Oye, oye, ¿a dónde vais con mi comida? Corre, corre, corre Por ahí dos, trolina, por ahí dos Me estáis robando, me estáis robando Me estáis robando, mi au comida Uy, por ahí no ves Cuidado, métete debajo el coche ¡No! ¡Que estáis a dejar de romperlo todo! Uy, la alarma, la alarma Yo no estoy aquí Ni yo, ¿dónde está otro niño? ¡No te veo! ¿Os creéis que no puedo oleros? Tengo un alfato perruno muy sofisticado ¿Cómo que perruno? Pero si eres mi que craco el gato Ah, con razón no se encuentro ¡Me cago en! Pues también tengo buena vista ¡Mira, hombre! No, no estoy ¿Dónde estoy? Hola, gato ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjame a mi novio! ¡Déjame a mi novio, Timba! ¡No, no, no! ¡Me cago en tu primo la coja, gato! ¡Me cago en tu primo la coja! La sandía es mía ¡Tengo que llevarle... ¡Ay, que se muere Fleshy a Zenith! Yo le voy a dar esta sandía, ¿vale? ¡Ey, el plátano que me ha desaparecido! ¡Está aquí en el sofá! ¡Toma a Zenith! ¡Que se los hace a Zenith! ¡Que se es Esparta! ¡Ah, yo que sé! ¡Si eso todo igual es! ¡Hola, vecinos! ¡Pero qué haces aquí, pesao! ¡No, no, no! Pues mira, te voy a hacer el truco la mendruco ¡Eh, oh! ¡Ah, por aquí! Sé que vais a ir a por mi comida ¡Hola, hola, hola! Uy, ¿dónde estaremos ahora, eh? Pues seguro que cerca de mi... Mi au nevera Vamos a salir ahora, ¿vale? ¡No, no, no! ¿Dónde estás? ¡Aquí, en el coche! ¡Ah, estáis en el garaje, eh! ¡Queréis tocar mi auto! ¡En el garaje, en el garaje! ¡Pero que voy con la raqueta! ¡Que no te vea te aplasto! ¡Ladrón de comida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Cojo la patata frita! ¡Un melo! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡No, no! ¡Un coco! ¡Un coco! ¡Le gusta el coco a Flex! ¡No me llevo un mango! ¡No, una manzana! ¡No lo mandes! ¡Cojo lo prestado! ¡Me voy! ¡Eh! ¡Que me estáis robando otra vez la comida! ¡Que no! ¡Que no te estamos robando! ¡Que no te estamos robando! ¡Corre, corre! ¡Huye, tisba! ¡Que me mata! ¡Ladrón! ¡Que se muera Zenith! ¡Que se muera Zenith! ¡Pero para que queréis tanta comida con los pequeñitos! ¡Que se nos ha muerto un hijo! ¡Que se nos ha muerto un hijo! ¡Que se ha muerto! ¡Ay, se nos ha muerto un hijo! ¡Que se nos ha muerto dos! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! ¡Que se ha muerto! ¡Se ha muerto Zenith! ¡Ay! ¡A Zenith! ¡Ay! ¡Aparta! ¡Que se me ha muerto! ¡Pobrecito! ¡Podemos hacer un trato gatuno! ¡Es tu culpa! ¡Que queroso mi que cracko! ¡Hacemos! ¡Eh, eh, eh! ¡Sin faltar! ¡Si es verdad! ¡Va! ¡Hagamos un trato! ¡Te dejo que te lleves un pepinillo! ¡Pero me entregas al hijo que se lo comas! ¡Entonces para que lo voy a alimentar si te lo vas a comer! ¡No me gusta el pepinillo! ¡Me gusta el ratón! ¡A Trollinillo no le gusta el pepinillo! ¡Hasta luego prigao! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Pero no me dejes aquí Trollino! ¡Pero no me dejes aquí Trollino! ¡Pero no me dejes aquí Trollino! ¡Oye! ¡Eh! ¡Que estás volando! ¡Pero que haces ahí arriba! ¡Ah! ¡Es que tengo un spray de Superman! ¡No por mucho volar te vas a salvar de mí! ¡El queso le encanta a mis crías! ¡No! ¡Ese queso es mío! ¡Es mi desayuno! ¡Que a los gatos! ¡Ah! ¡Que a los gatos no les gusta el queso! ¡Tú vas a enterar! ¡Voy! 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 ¡Voy con el tenedor! ¡Corre! 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 ¡Que no se muera! ¡Dármelo a mí! ¡Así! ¡Así Flex! ¡Come mucho! ¡Que no! ¡Que tú no puedes entrar aquí! ¡Corre! ¡Dame! ¡Dame! ¡Es un trato! ¡Dámelo! ¡Aquí no llevas! ¡Quiero un pincho de Flex! ¡No! ¡No! ¡Distráelos! ¡Distráelos! ¡No seas egoísta! ¡Puedes criar más! ¡No te ha matado al novio! ¡Eh! ¡Pero es que son mis hijos primogénitos! ¡Son los mejores! ¡Yo aparco aquí en la nevera! ¡Y hasta que no se me entregue el carne! ¡Nadie va a comer nada hoy! ¡Como que no! ¡Si mira! ¡Tengo una bolsa de nágue! ¡Que eres tú! ¡Tengo una bolsa de nágue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame en paz! ¡Eh! ¡Pero no pares el tren asqueroso! ¡Es verdad! ¡Es que es la última parada de tu vida! ¡Dijo de molor! ¡No! ¡No! ¡Tengo un truco! ¡Fuera de nicotina! ¡Mira! 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 ¡He encontrado un túnel secreto! ¡No veo! ¡Pero no cada vez con la bolsa de nubes! ¡Que se ha ido! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dejad de robar mi cosa! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ya he salido! ¡Ya he salido! ¡Yo también! ¡Vamos Troni! ¡Podemos! ¡Vamos aquí! ¡Que se muere! ¡Que se muere Flex! ¡Que se muere Flex! ¡No! ¡Mi desayuno! ¡No dejes que se muera mi desayuno! ¡Que muere Johnny Flex! ¡Corre! 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 ¡No puedo correr mal! ¡Que me he pesado melones! ¡Señor! 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 ¡Señor rata elegante por detrás y por delante! ¡Dígame! ¡Póngamelo en el plato! ¡Yo lo alimento! ¡Es que no me da el juego la opción de sacarte a mis hijos! ¡Ponte tú! ¡Ponte tú! ¡No! ¡Se pone Timba! ¡Ponte tú! ¡Ponte! ¡Ahí voy! ¡Ponte! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Noooo! ¡MAMO TAAAAA! Me cago en tu primo la coja Me está comiendo, me está comiendo Oye pero no te comas a mi marido Que más le huele aliento a este gato Eh, ha matado a mi marido ¿Dónde está? Que no, que está en un lugar mejor En mi estómago Sácame de aquí Sácame de aquí otra vez por favor Tú cállate Pobre gato Ay mi tipo Que se la comió el gato Es que me lo ha pescado Cállate, oye no se collo Voy a beber algo Pobrecito, que el esgrima me da hoy su gol Que se muere Flash Se muere Flash Yo sé, yo sé, quieres reunirte con Timba Ahí hay mucha comida Toda la comida de la nevera está en mi estómago No corres, que me estoy dando golpes Que no, que no, que no, déjame en paz, déjame el gato Que se va a marear Que me estoy dando golpes aquí dentro No me mareo Oye gato, pero gato Me mareo Se ha muerto Flash Ay que pena Ay Bueno en realidad no me cae bien Me mareaste con el coche Me mareaste con el coche Que asco Oh Estás vivo, estás vivo Oye Tima, tima, tenemos que alimentar a nuestro único hijo Sí, pobre John, que tiene mucha hambre ¿Sabes lo que le gusta John? Al menos a los que se han muerto de hambre traérmelos Eh, pero si es que hay una lápida Como no quieras comerte la piedra de la lápida Nos hemos enterado Ay, soy una pobre ratita, alimentame ¿Sabes lo que le gusta comer a John Trollino? Un buen salchichón Así que tenemos que llegar a la última balda de la nevera Tima, corre Cuidado, que no lo vea Defenderé mis salchichón como si fuera mío Tenemos que hacer más, tenemos que criar más Ay, no, no, yo no me dejo más Que la otra vez me dolió mucho Tenemos que criar más, lo siento Tima, ponte aquí Que me dolió mucho, no, 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 no Ponte, ponte Tú no sabes lo que es parir de cuatro hijos Madre mía, que dolor Que sí, pesado, tú déjate Aquí, pues así Despacito, eh, por favor Ahora despacito ¿Qué estáis? Criando aquí en mi cama ¡No! ¡No! ¡Pero por qué le ha matado otra vez! ¡Pobrecito! ¡Va a matado! ¡Mi pobrecito! ¡Mi pobrecito! ¡Que está embarazado de mis hijos! Uy, si le hago una tortilla Uy, sí, 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 sí Hazme de desayunar y yo te dejo que te lleves lo que quieras Vale, mira, ahí tiene la sartén, háztela Que le tengo que llevar pan a mi hijo, déjame, eh Me gustan los huevos con condimento ¡Vas a hacer mi desayuno! ¡Ah! Pero no me pegue ¡Que tengo que llevarle comida a John! ¡Que no! ¡Ah! ¡John el ratón! ¡Déjame llevarle comida a John el ratón! ¡Sándwich de ratón para mí! ¡No, no! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Que sí, que sí! ¡Te voy a comer, Trollino! ¡Te voy a manchar el coche de cagaditas de rata! ¡Me da igual! ¡Vas a ser un ratón! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no llegas! ¡Venga, aquí no llegas! ¡O me voy con el coche, me voy con el coche! ¡No te vas! ¡No! ¡No! ¡Me mató!